Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar en esta presentación de la octava incorporación de Unión Deportiva Las Palmas, incorporación de un futbolista que no procede de nuestra estructura para esta temporada 2017-2018. Luis Remi, procedente del Chelsea, que va a estar las dos próximas temporadas con nosotros hasta el 30 de junio de 2019, después del acuerdo al que llegamos en el día de ayer, acuerdo definitivo de traspaso entre el Chelsea, Remi y Unión Deportiva Las Palmas. Un traspaso donde Unión Deportiva Las Palmas tiene el 100% de los derechos federativos y donde no hay cantidad fija, pero sí hay un porcentaje para, mientras esté la vigencia de contrato con Unión Deportiva Las Palmas, un pequeño porcentaje que tendrá el Chelsea como equipo de origen del futbolista previo a ese acuerdo que comentaba. Estamos muy satisfechos por la incorporación de Luis Remi, un trabajo que venimos haciendo desde el club durante varios meses y sobre todo por la experiencia que pueda aportar, quizás en una línea donde teníamos muchísima calidad, pero sí era quizás la línea que más notábamos esa falta de experiencia. Satisfechos porque, bueno, es otro internacional más, internacional absoluto en más de 30 ocasiones con la selección francesa y también en categorías de base. Como saben, ha sido campeón de liga en Francia y también en la Premier con el Chelsea, campeón de liga. y es un futbolista que esperamos que nos aporte también definición. Definición cuando juega por fuera, cuando juega en banda, donde se siente a gusto, por su velocidad y por su disparo y también cuando juega por dentro, sobre todo por su capacidad para anticiparse en pocos metros dentro del área como llegador. El jugador versátil, en línea de ataque, va a llevar el dorsal número 7 y nada, les dejo con él, le damos la bienvenida. Bienvenido a tu... Gracias a todos, gracias. Hola a todos. Sí, solo un par de palabras. Primero de todo, estoy muy contento de estar aquí, de signar en este club. Para mí es un gran esfuerzo, porque el foco era de jugar, de disfrutar mi fútbol. Me perdí un poco de foco los últimos años en Chelsea, porque no jugué tan mucho. Para mí es importante estar en un lugar donde me siento muy bien, confidente, y, por supuesto, donde el club tiene grandes proyectos, así que quiero ser parte de ello y, espero, disfrutamos juntos. Hola, bienvenido. Me gustaría saber qué esperas conseguir o cuáles son tus expectativas en la Liga Española. Oh, expecto mucho. Sí, estoy curioso de ver cuál es el nivel y cuál es la intensidad comparada con la Liga English. Pero sí, de lo que he escuchado, sí, he escuchado que es una liga muy tecnica y que juegan rápido, juegan rápido, juegan rápido, así que es lo que me gusta, como un jugador. Me gusta cuando un jugador es rápido y, para mí, jugaré en mi calidad, así que voy a tomar el espacio. Sí, así que es lo que me hace mi fuerza. Pero sí, estoy realmente esperando jugar mi primer jugador y hacer mis nuevos colores y ver qué podemos hacer con mi viejo equipo. Buenos días, Remy. Bienvenido a Gran Canaria. ¿Te ves bien físicamente como para jugar el próximo partido de Liga en La Rosaleda ante el Málaga? ¿Estás físicamente fuerte? Sí, así que la cosa es que fui a la primera temporada con la Chelsea, pero no jugué un juego completo, así que para mí es muy importante. El foco será en mi condición de fitness, así que es por eso ya hablé esta mañana con el coach de fitness. Tenemos que trabajar muy fuerte, así que tenemos aproximadamente 10 días hasta el próximo partido. Y espero realmente estar listo en el tiempo, pero para ahora el foco es en mi condición de fitness, porque obviamente no tenía suficiente tiempo para jugar los jugadores durante la preseason. Pero como dije esta mañana, me siento que pueden traer todas las cosas para mí, las cosas médicas y todas las cosas que pueden traer alrededor de mí algo, las fuerzas, y espero estar listo en el próximo partido contra el Málaga. Pero para ahora la primera cosa es estar 100% listo físicamente. Hola, bienvenido. ¿Qué tipo de delantero es? Si se define más por un goleador y cuántos goles cree que puede marcar en la Unión Deportiva? Sí. ¿Qué tipo de delantero? Sí. Yo diría que voy a usar mi calidad. Como dije, me gustaría ayudar a ayudar al equipo lo que sea posible, a correr en un espacio. Sí. Así que tratar de poner los jugadores en dificultades. En términos de goles, honestamente, no tengo ningún objetivo. Pero, sí, voy a ganar lo que sea posible. Pero, para ser honesto, no me gusta poner algo en mi mente. Pero, sí, voy a ganar lo que sea posible. Voy a intentar ser un jugador, a ayudar al equipo. Y, espero que terminemos en una mejor posición que la última temporada. Bienvenido, Remy. Has tenido mucha suerte. Has venido a un gran equipo con una gran afición. ¿Conoces a la plantilla? ¿Conoces a los jugadores? ¿Conoces a los jugadores que conoces de este equipo y de lo que le rodea a este club? Sí, sé algunos de ellos. No personalmente. Pero algunos nombres, sí. Son familiares. Lo que sé de este equipo, honestamente, es que... Sé que dos semanas atrás estaban en la segunda división. Y creo que este tipo de equipo... Estoy muy contento de estar en este tipo de equipo. Porque sé que juegan con el corazón, con la pasión. Así que creo que puedo traer algo de valor a mi equipo. Con mi experiencia. Y, como ya he hablado con el presidente. Y no estoy aquí en el frío. Así que... Sé que es una buena isla. Sé que tienes todas las facilidades y cosas. Pero... Para mí, realmente quiero hacer una buena temporada con la equipo. Y, como dije también, hay algunos jugadores que tienen buena calidad alrededor de mí. Lo que me ayudará mucho esta temporada. Muchas. Vale. Mi pregunta es para Toni. ¿Qué grado de satisfacción queda después de... Para la dirección deportiva y para el club, después del cierre del mercado, las incorporaciones que se han hecho? Y si nos puede explicar qué ha pasado con Alfredo Ortuño. Bien. En cuanto al grado de satisfacción, es muy alto en el club. Venimos, como decía antes, trabajando muchísimo estos últimos meses. En esta, además, incorporación de Luis Remi, participó activamente Prince Boateng. Aunque todavía no... Ahora mismo no está con nosotros, pero sigue presente también ayudándonos en determinadas tareas. Sobre todo por lo que significó para él la felicidad de estar aquí. El grado es máximo, pero me gustaría, si me lo permite, sabiendo que hemos conformado, yo creo que un grupo de futbolistas muy importante, con un número de internacionales importante, hacer esa valoración cuando terminemos de presentar al último futbolista. En esta próxima semana haremos una valoración, si quieren, de todos estos aspectos y además porque estamos en semana previa, cuando lo hagamos, todavía del reencuentro con la competición. En cuanto a lo de Alfredo Ortuño, bueno, como todos saben, a nivel internacional, si tuviésemos que pedir el certificado, el transfer, el certificado internacional, pues tenemos el mismo horario que los demás. Una hora menos. A nosotros se nos cerró el reloj y para pedir precisamente el CTI de los dos últimos futbolistas incorporados a las once de la noche. Pero cuando se trata en este caso de Alfredo Ortuño, un jugador que está a nivel nacional, se nos cierra una hora más tarde, tenemos la posibilidad. Y nosotros en tiempo y forma hemos hecho todo y ahora lo que tenemos que esperar al próximo lunes para saber si ese acuerdo con el Real Valladolid, pues la liga lo permite. En principio, sí te anticipo que nosotros creemos que lo normal es que Alfredo Ortuño sea jugador del Real Valladolid para esta temporada. ¿Alguna? ¿Alguna? Reman. Quería saber cómo y cuánto influyó en Remy la conversación que tuvo con Prince para elegir Las Palmas. Sí, fue una gran, gran influencia. Antes, no tenía ninguna idea sobre qué fue Las Palmas en términos de la calidad de la vida, el club, no sabía nada, solo el nombre. Y yo hablé a él, un poco de días hace, y me dijo que no se hesite ni siquiera, solo ir a allí porque es la mejor experiencia que se tendrá en términos de compartir cosas. Las personas son muy abiertas, como una pequeña familia aquí, y eso es lo que me gusta, porque no me gusta comparar, pero para ser honesto, cuando estás en grandes clubes, no me gusta comparar, porque no es realmente una familia, así que hay un poco de competencia. Y él dijo que ahí, no tienes nada así, nadie va hablar malo en tus manos o algo, así que él dijo que en términos de fútbol, la calidad es muy buena, el equipo es bien, y ellos solo necesitan dos o tres más jugadores para dar la experiencia, así que cuando él me dijo eso, me dijo que lo llamé a mi teléfono y llamé a mi agente, y dije, ok, vamos a hacerlo. Y yo tenía muchas oportunidades para ir a algún otro lugar, como en España, algún otro club en Turquía, pero yo decidí firmar aquí porque, sí, yo cambié mi mente cuando hablé con él, para ser honesto. Tony, hablabas de unos porcentajes que el equipo, que el club le tiene que pagar al Chelsea en estos dos próximos años, simplemente, ¿a qué máxima cantidad puede llegar esos porcentajes para saber cuánto tiene o tendrá que desembolsar el club? Bueno, hay datos que están dentro de la confidencialidad, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, hay veces que cuando comentamos, pues este jugador viene libre o este jugador va cedido, bueno, las operaciones son mucho más complejas de lo que se pueden imaginar, y además entran muchos factores, como el acuerdo es de traspaso y, como decía, no hay cantidad ninguna fija, pero sí hay variables, y el único variable es precisamente ese porcentaje en la posibilidad de un futuro traspaso. Lo que sí te puedo decir es que casi la totalidad pertenece también de los derechos económicos de Unión Deportiva de Las Palmas y que el porcentaje del equipo de origen, en este caso del Chelsea, no supera la cuarta parte. Gregorio. Entonces, lo que estás tratando de decir es que los variables serían en una supuesta venta. Sí, exacto. Sí, buenos días. Precisamente el frente de ataque de la Unión Deportiva de Las Palmas es el más completo, el que tiene más calidad, jugadores como Caleri, Vitolo, e incluso el próximo fichaje que se va a presentar también pertenece al frente de ataque. ¿Esa competitividad, digamos, te motiva o lo ves como un problema? Sí, puedes hablar sobre la concurrencia y las personas del frente. Sí, para mí es bueno. Sí, sí. No, 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 no. Y, por lo menos, no, 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 y, por lo menos, que a veces contraction close here. para volver al equipo nacional, pero para mí el primer objetivo es volver a mi nivel cuando hago goles, cuando no tengo ninguna enfermedad, así que voy a mirar a mi cuerpo más ahora. Y claro, si estoy jugando bien y hago goles, tal vez el equipo nacional puede volver, pero para ahora no es mi primer objetivo, diría. Estoy más enfocado en lo que puedo traer al equipo. Es un placer estar aquí, pero voy a terminar en inglés. No, para ser honesto, solo para decirles que estoy muy feliz de estar aquí y espero que tengamos una buena temporada juntos, voy a intentar hacer mi mejor, como lo hago cada vez, 100%. Y este número 7 es mi número favorito, así que voy a representar este color y este club lo que puedo hacer. Gracias. 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 Gracias.